No deje a los justiciables, a los mexicanos, por cierto a los más pobres, en manos de jueces sin experiencia. No deje que el poder judicial se tenga que comprar en una elección. No destruya a un poder con tal de tener más poder. Se lo digo a la primera mujer presidenta, pero también se lo digo a este régimen que estará manipulado a través de los legisladores oficialistas para lastimar a los que menos tienen. Con su discurso, este mentiroso, por cierto el discurso, el domingo el Chisquete Rosa llegó al INE y Berta Xochitl Galvez Ruiz, que el 2 de junio a las 10 de la noche dijo que había ganado y que le estaban robando los votos, este domingo dijo afuera del INE, yo la noche del 2 de junio no tenía ningún elemento para decir que había ganado la elección y por eso reconocí la derrota. Miente, salió a decir que había ganado. Fue hasta la madrugada del 3 de junio que reconoció la apabullante derrota. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Robert Noticias Mex. Hoy es 14 de agosto del 2024 y vaya tunda que le dan a Kenia López Rabadán en el Senado. No entiende, le restregan en la cara quién es formalmente presidenta, porque ya acaban de declarar a Claudia Sheinbaum Pardo como legítima presidenta de México. Ya no hay vuelta de hoja, ya todos sus argumentos y todas las mentiras que presentó la oposición ya las mandaron a la basura. Tuvo que salir el diputado Noroña después de Kenia López Rabadán a darle una contra mega réplica, porque estas mentiras que dijo, pues no se las iban a tolerar y menos el charro negro que siempre anda desmintiendo a estos opositores. Les da su medicina siempre para llevar acento, pero vamos a escuchar qué dijo Kenia López Rabadán y después cómo salió el doctor Noroña a tundirla. Ahí les va, amigos. Con su venia, presidente. Adelante. Sin lugar a dudas, hoy una mujer feminista, presenté la primera iniciativa en este Senado de la República que concluye para que el principio de paridad fuera una realidad. Después, el PRI, Morena y algunos otros grupos parlamentarios hicieron lo propio y de manera plural, juntas, juntos, logramos que la paridad en México hiciera una realidad. Que la mitad de este espacio deliberativo sea de mujeres, que la mitad de las candidaturas para gobernadoras sea de mujeres, que la mitad de los espacios en el poder público sean de mujeres. Sin lugar a dudas, que vayamos a tener por primera vez en la historia una mujer presidenta es, para quienes hemos trabajado a favor de los derechos de las mujeres, un gran logro. Pero voy aquí, desde esta tribuna, a decirles qué esperaría yo de Claudia Sheinbaum. ¿Qué esperaría yo de la primera mujer presidenta? Primero, que no destruya la transparencia, que no haga lo que quiso hacer López Obrador, obsesionado, por cierto, desde que era jefe de gobierno, porque no le gusta la transparencia, porque no le gusta que un organismo constitucionalmente autónomo se meta a ver las cuentas del gobierno, porque no le gusta que México sepa que sus hijos y los socios de sus hijos, pues se hicieron brutalmente millonarios en este gobierno. Señora Sheinbaum, no destruya al INAI, no copie los pasos nefastos de López Obrador. Segundo, por supuesto, que se esperaría que la primera mujer presidenta rompa las cadenas que tiene este gobierno con el narcotráfico. Ojalá la señora Sheinbaum no le siga entregando el país al narco. Ojalá y por el bien de México esa componenda brutal que sabemos se tiene no la continúe por el bien de las mujeres en este país y también de los hombres. La tercera cosa que yo esperaría que la primera mujer presidenta en este país no haga es que no repita la vergonzosa escena de hoy desde Palacio Nacional. Ojalá la doctora Sheinbaum no ocupe a la UIF para perseguir a sus opositores. Lo que menos necesita este país es a una presidenta mujer por primera vez en la historia queriendo lastimar a quienes no piensan como ella. Espero que la primera mujer presidenta en México tenga suficiente dignidad para no querer lastimar a quienes, por supuesto, disentimos. La cuarta cosa que desde aquí, desde el Congreso mexicano, le pedimos a la primera mujer presidenta... Disculpe, senadora Kenia, está solicitando el uso de la palabra la senadora Lili Tellez. ¿Con qué objeto, senadora? Para que una es una moción de orden, porque ahí estos vulgares ya le empezaron a gritar a mi compañera. No sé quién es ella, pero ya le está gritando a mi compañera, a quien no le permiten que se exprese. Gracias, senadora. Ya gritó otra. Gracias, senadora Lili. Ya están gritando, las puede hacer orden para que mi compañera se pueda expresar. Ya se le echaron. Por favor, ponga orden. Continúe la oradora y hacemos un llamado respetuoso a todas las legisladoras y a la Asamblea en general para que guardemos respeto y escuchemos con atención a la oradora. Continúe la oradora, por favor. Está solicitando el uso de la palabra el senador Mario Zamora. ¿Con qué objeto, senador? Si me permite, sale una pregunta a la oradora. Le pregunto a la oradora si la acepta. Sí, con todo el gusto, senadora, agradeciendo como siempre su participación. Solo si es posible concluir mi intervención para poder. Adelante. Gracias. El cuarto tema que, por supuesto, pues es necesario decirle a la doctora Sheinbaum es que no destruya al poder judicial, no deje a los justiciables, a los mexicanos, por cierto, a los más pobres en manos de jueces sin experiencia. No deje que el poder judicial se tenga que comprar en una elección. No destruya a un poder con tal de tener más poder. Se lo digo a la primera mujer presidenta, pero también se lo digo a este régimen que estará manipulado a través de los legisladores oficialistas para lastimar a los que menos tienen. Concluyo, presidente, por último, la quinta cosa, sin lugar a dudas, pareciera carta Santa Claus, pero hay que apelar a la ética, a la honorabilidad, a la decencia. Esa, por cierto, diputada García, que a usted le falta porque es verdaderamente ofensiva y grosera. Pero concluyo diciéndoles que no haya, doctora Sheinbaum, una gandalle de las curules que Morena no ganó. No ganó en las elecciones y obviamente no tiene para tener dos terceras partes del Congreso y destruir a las instituciones. Es cuanto, presidente. Ahora sí, amigos, vámonos con el charro negro que no se la perdonó a Kenia López Rabadán y salió a darle su medicina. Porque ya volví, ya vimos que Lili Tellez, después de semanas que no asistió al Senado, andaba con Ciro, con Chayoteros o simplemente sin trabajar, no asistió al Senado. Y ahorita ya reaparece para golpetear nuevamente, amigos. Vamos a escuchar al diputado Noroña. Muchas gracias, senador presidente. Adelante. La oposición se duele cuando algún compañero viene a presentar en tribuna un dictamen y habla de todo menos del dictamen. Quien acaba de hacer uso de la palabra hizo exactamente lo que la oposición critica todo el tiempo. No tiene nada que ver el tema que nos convoca, que tiene que ver con CONAPRED, con la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación y con los desplazamientos forzados, con el tema que él ha presentado el día de hoy. No, no tiene nada que ver. Ustedes estiran todo el tiempo las cosas, pero no tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver. Voy a demostrar la hipocresía de la oposición de dos maneras. Primero, no tuvieron el mínimo de bonomía los que son diputados y diputadas de la 65ª legislatura para sumar su voz a nombre de su fracción por el fallecimiento de nuestra compañera diputada Susana Cano. Cada que haya el fallecimiento de algún familiar, de alguna legisladora o legislador de la oposición o que la bancada opositora pierde algún compañero o compañera, nosotros como compañeros que somos, como seres humanos, porque las diferencias políticas no tienen por qué hacerse personales, siempre manifestamos de corazón nuestra solidaridad frente a estas circunstancias. Y ellos que vieron a Susana Cano permanentemente en las sesiones participar, estar activa, ser humanista, ser seria, ser consistente, más allá de que consideran o no con sus puntos de vista, no fueron capaces de hacer el mínimo de referencia a tan lamentable fallecimiento. Para eso es una pérdida muy importante. Segundo ejemplo de hipocresía. Ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales se discutió el tema de la prisión preventiva oficiosa, justo con el tema de la extorsión, donde se plantea que tenga herramientas del Estado mexicano para enfrentar este tipo de prácticas como las que hoy comentó aquí la bancada paneaguada. Y votaron en contra, como votan en contra absolutamente todo lo que planteamos, sin ni una sola propuesta de fondo, con su discurso este mentiroso. Por cierto, el discurso el domingo el Chisquete Rosa llegó al INE y Berta Xochitl Galvez Ruiz, que el 2 de junio a las 10 de la noche dijo que había ganado y que le estaban robando los votos. Este domingo dijo afuera del INE, yo la noche del 2 de junio no tenía ningún elemento para decir que había ganado la elección y por eso reconocí la derrota. Miente, salió a decir que había ganado. Fue hasta la madrugada del 3 de junio que reconoció la apabullante derrota, a tal grado que el día de mañana nuestra virtual compañera Presidente Claudia Seymour Pardo recibe la constancia de presidente electa. Reconocidísima, merecidísima. Y vamos a enfrentar estos problemas que aquí vinieron a plantear y que ellos fueron generadores, no de gratis. También en octubre Genaro García Luna será condenado por vínculos con el narco, como se lo dije permanentemente durante tres años de la 61ª legislatura. Y decían que la bestia peluda era yo, cuando era evidente que el criminal peligroso era Genaro García Luna, como yo se lo dije, que estaba vinculado al Chapo, junto con su jefe Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Así es que cada que vengan a plantear por la puerta trasera los temas que quieran, están en su derecho, pero nosotros también estamos en nuestro derecho de contestarlos. Y ponerlos una pequeña ubicada de la realidad, porque cierro, se han beneficiado del presupuesto nacional, del marco constitucional hecho en su favor, del remate de los bienes de la nación. Bueno, estos que vienen a hablar de legalidad, ahorita está sesionando en lo oscurito la Cámara de Diputados de Querétaro, que ya perdió la mayoría el gobernador Curi y se los llevó a otro lugar para imponer un fiscal por nueve años que terminaría en 2025 y que tendría que resolver la nueva legislatura de Querétaro con mayoría de nuestro movimiento. Con esa cachaza y desvergüenza vienen a tribuna a meter por la puerta trasera temas que no son temas. Ahora sí que no es tema y no se los explico, pero sólo piensen que yo vivo en la Colonia Centro para que se ubique el código postal. Está solicitando el uso de la palabra el diputado Enrique Godínez. Con qué objeto, diputado, sonido en su escaño. Gracias, presidente. Para ver si por medio de su conducto le puede preguntar al orador si puede aceptar una pregunta. ¿Acepta una pregunta? El diputado había levantado la mano antes de que terminara el debate. ¿Cómo no aceptar la pregunta de la oposición? Con mucho gusto. Adelante. Tienes un minuto para formularla y tendrá dos minutos el diputado Gerardo para dar respuesta. Gracias, diputado presidente, senador presidente. El diputado Fernández Noroña, usted comenta que nosotros nos salimos del tema respecto a ello. Usted sabe que en Michoacán, entre el 2015 y el 2020, más de 100 mil personas salieron desplazadas dentro del Estado por cuestiones del crimen organizado. Y solamente en el 2020 fueron 50 mil. Y de la región de Apatzingán, Tepa, Cualcomán, Aquila, que es la productora de limón, que es la que ahorita yo refiero, pues nada más de esa zona fueron cinco mil desplazados. ¿Usted por qué cree o por qué motivo atribuye que la gente se está yendo de sus municipios, de sus comunidades en Michoacán, si no es por la referencia? Pues es cuanto, presidente. Adelante, diputado. Tiene hasta dos minutos para dar respuesta. Bueno, muchas gracias. No me atrevería yo a plantear ninguna hipótesis de por qué los desplazamientos, ni pondría en duda las cantidades, los datos que proporciona el compañero legislador. Porque no tengo un manejo puntual del tema, lo investigaré y en su momento podré hacerme una opinión más sólida. Lo que sí tengo claro es que no era el tema, eso sí lo tengo claro. Lo que tengo claro es que el dictamen que hoy se presentó aquí, por la puerta trasera se mete este tema. Y eso es lo que yo estoy reclamando. A mí me parece, de cualquier manera, que sí vale la pena precisar que ha sido Acción Nacional, como en Italia la democracia cristiana, quien se ha vinculado con el crimen organizado. No toda la organización, ni todos los militantes, ni todos los legisladores, ni todos los gobernantes de Acción Nacional, pero durante el gobierno de Fox I y de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón, no fue después que usurpó la presidencia, han tenido vínculos con el crimen organizado y han generado todos estos efectos que nosotros hemos estado enfrentando y que se ha ido avanzando, pero que ciertamente no hemos logrado la pacificación del país. Cualquier desplazamiento forzado es una tragedia que hay que atender, es una situación que se debe resolver y que debemos generar las condiciones para que nadie salga de su lugar de origen, que no sea por voluntad propia y en búsqueda de una forma, ahora sí que para conocer mundo, pero no por necesidad económica, política y mucho menos por violencia. Comparto la preocupación, me comprometo a estudiar el tema y cuando tenga más elementos con mucho gusto contestaré con más precisión. De nada. Termino. Ni hay quien se deba meter a hacer la labor del senador presidente. Concluya. Ahora me entero que desde la curul se puede dirigir la asamblea y se puede decidir si se habla o no se habla, si se responde o no se responde. Pues claro que hay un diálogo cuando un legislador hace una pregunta a quien está en la tribuna. Me agradezco mucho, de verdad, la pregunta y termino planteando que votaremos a favor del dictamen. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado Gerardo. Pues bueno, amigos, ya escucharon y ya vieron la dosis que les da a estos pañaguados, porque por más de que tratan de golpetear o de lucrar con estos temas de los limoneros en Michoacán que están siendo extorsionados por el crimen organizado, les están pidiendo mucho dinero y están dejando esa labor, están dejando de exportar, de producir y de distribuir gracias al crimen organizado. Pues estos panistas se cuelgan de esa tragedia porque eso viene de años atrás, no es de ahorita. Eso se sabe que es desde que estaba Vicente Fox, como dijo Noroña y después con Felipe Calderón. Es algo que no se ha podido, pues porque ya tienen muchos años operando así y no es una tarea sencilla arrastrar muchas décadas de corrupción y de todo este tema, pues no es nada fácil resolverlo en tan solo seis años. Pero vamos a ver cómo va avanzando el sexenio de Claudia Sheinbaum. Hasta aquí la información, amigos. Recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en un próximo video.